hola buenas tardes bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y en esta ocasión vamos a hacer la apertura de este casting de hot wheels básico es este 2023 ram 1500 está saliendo en la serie factor y fresh es el número 7 de 10 y está marcado en la tarjeta con el número 97 de 250 recuerda que este es un nuevo lanzamiento en este 2024 de este casting de hecho ya lo liberamos en un color rojo esta fue su primer salida en este 2024 vean está genial la verdad que está genial tiene toda la tampografía y la verdad que el casting es espectacular no sé ustedes qué piensan pero la verdad que es un muy buen casting de hot wheels y bueno pues qué les parece si hacemos la apertura hacemos el unboxing rápidamente vamos a hacer el corte que les parece hacer el corte y bueno pues ya tenemos una segunda variante de esta troca esta camioneta el corte de hecho este me esté lo anduve buscando lo anduve cazando porque a uno de mis uno de ustedes me mandó un mensaje diciéndome que me hacía falta la azul yo dije cuál azul y me puse investigar y si efectivamente ya había salido está la verdad que este es un color muy muy bonito no sé ustedes lo alcancen a percibir pero la cámara no le da su justo valor al la pintura eso quiero que quede en claro en este vídeo la verdad que se ve espectacular viéndolo en vivo es completamente diferente el color en la cámara no sé por qué a qué se deba pero qué les parece si comenzamos con un giro de 360 grados señores vamos a admirar esta troca como le llaman allá en el norte del país esta camioneta doble cabina esta ram base base en color gris plástica ahí está 2023 ram 1500 este es un molde 2023 como les dije es un lanzamiento de este año vean la salida de los escapes los escapes a los lados viene con una llanta de refacción en la parte de abajo si se habían dado cuenta esa es la llanta de refacción viene con los mismos rines que la roja doble cabina como les había mencionado los cristales vienen completamente entintados vamos a meterle un poquito de luz que les parece es un azul metálico para que se den una idea el bucador del body de la camioneta y vean asientos traseros asientos delanteros alcanzamos a ver perfectamente la consola de mando el volante vean ahí está la consola de mando el volante vean ahí se ve hasta la tablet que está ahí ahí se alcanza a ver perfectamente muy muy bien muy muy bonito viene con quemacoco tanto para los asientos delanteros como los asientos traseros vean aquí viene lo que es la antenita de comunicaciones o de la radio el corte de lo que es las puertas la manija ram ahí viene vean qué hermoso también viene con unas loderas que sobresalen un poco sobresal que son parte de la base parte de la base este este viene con tres este viene la base viene lo que es la parte de los interiores que es este también color negro que es junto con los los interiores son en color negro por por si fuera poco y bueno la base en metal no sé si me entiendan son tres piezas aquí tres piezas diferentes y vean ram en la parte de enfrente los faros vean los faros la topografía de los faros la parrilla lo que es el cofre las entradas de aire para el motor los limpiadores viene con los dos espejos laterales que es muy muy importante en estos casos viene también con la parte de atrás un rack en la parte de trasera con luces son unas luces arriba viene la tapa de carga viene con la tapa y dice hot wheels en color negro y lo que son la tampografía de lo que son las calaveras las luces de reversa la parte de trasera viene ram ahí escrito vean lo que es el bumper trasero junto con el porta placas muy bonito la verdad que me encanta mucho este casting es muy muy bonito ustedes con cual se van señores con cuáles gusta vamos a hacer un poquito la cámara así que les gusta qué color les gusta más el azul o el rojo híjole se me hace se me hace así siendo honesto me gusta más el rojo pero no 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 estamos no está tan mal el azul y bueno pues señores hasta aquí este vídeo si te gustó regálame un like por favor cuídense mucho y nos vemos en los próximos hasta luego bye y i i i i i i i Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.